El Ministerio de Educación firmó un acuerdo con nueve universidades de Antioquia para beneficiar a más de 98 mil jóvenes en el departamento, con matrícula cero en el segundo semestre de este año y los dos semestres de 2022. Los jóvenes beneficiados serán los de estrato 1, 2 y 3 que se matriculen en las siguientes instituciones de educación superior. La Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Colegio Mayor, la Institución Universitaria Digital de Antioquia, la Institución Universitaria Pascual Bravo, Politécnico Colombiano Caime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango y la Institución Universitaria de Envigado. Con la medida de matrícula cero, el Gobierno Nacional beneficiará a 695 mil jóvenes en todo el país.